Vamos a empezar esta transmisión comentándoles que bueno, esta semana en particular, como saben, los días lunes acostumbramos, ahora que ya el ciclo escolar 2022-2023 inició, empezamos a realizar los honores a la bandera en las diferentes instituciones educativas y compartirles que esta semana en particular estuvimos en el CECITE, que es una gran institución educativa que se ha ido consolidando en el municipio y particularmente creo que en las áreas en las que se ha ido especializando ha destacado. Empezaron una matrícula pequeña en su momento cuando se concibió el CECITE y el día de hoy es una escuela de media superior importante para nuestro municipio y bueno, contenta de recibir al director que estuvo con nosotros en el inicio del ciclo escolar, el CECITE a diferencia de otras instituciones educativas inició una semana después y estuvo con nosotros el maestro Arturo Juárez, que es el director de esta institución a nivel de estado y bueno, pues también tener la posibilidad de platicar de temas importantes con él sobre todo ratificamos un convenio de colaboración con el CECITE, con el cual pues tenemos la posibilidad de ofrecerles espacios para servicios sociales o prácticas profesionales a los jóvenes que estudian en media superior pero también tenemos la gran posibilidad de hacer sinergias con esta institución de estudios y bueno, también compartirles que gracias a la gestión que realizamos con algunos compañeros que se dedican a hacer chambas de mecánica en Jicotepec, se pudo donar un motor de tipo diésel que no tenía el instituto y que ahora pueden realizar algunas prácticas también en este espacio que tienen de aprender, ¿no? Bueno, quiero comentarles también, bueno, que a propósito de este tema tan relevante, el CECITE como las otras, si no me equivoco, 28 instituciones educativas que participan en el programa, con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo o en el proyecto que estamos desarrollando para impulsar a más mujeres en las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas el día de hoy estamos presentando o más bien esta semana tuvimos la posibilidad de presentar el diagnóstico para el cual vino gente del programa de Naciones Unidas y con esto tener la posibilidad pues de seguir trazando la ruta, como saben firmamos un convenio de colaboración con el PNUD para hacer actividades durante 22 meses y dentro de las actividades, como ustedes sabrán, previo a realizar un calendario del mismo tuvimos la posibilidad de plantear un diagnóstico el diagnóstico se construyó con los tomadores de decisiones como son regidoras, regidores, el síndico, secretarios, coordinadores y quienes formamos parte del ayuntamiento por otro lado también se pudo recoger un diagnóstico bastante cercano a las instituciones educativas que tiene que ver con el trabajo que realizan directoras, maestras, directoras, directores, maestras y maestros supervisoras y supervisores del nivel media superior de todas las instituciones educativas de los bachilleratos de Jicotepec y con esto construimos un diagnóstico complementario tanto del área o de la visión del gobierno municipal como lo fue también de quienes forman parte de la comunidad escolar entonces, bueno, una vez planteado el diagnóstico que es sumamente enriquecedor a partir de este diagnóstico se crea un árbol de problemas a partir de este árbol de problemas también buscar un árbol de soluciones y con este árbol de soluciones planteando estrategias muy concretas y acciones a corto, mediano y largo plazo durante estos 22 meses tener la posibilidad de marcarnos objetivos y metas medibles objetivos y metas alcanzables y sobre todo que puedan trascender no solo esta administración sino tener la posibilidad de trascender en las comunidades en las que estamos impactando de manera positiva y también en los núcleos familiares que nosotros percibimos que pudiéramos tener injerencia a través de este programa tan importante contenta porque tenemos o seguimos teniendo la posibilidad de que la educación sea este motor que genere el cambio en las circunstancias de las personas y eso también nos permite cambiar el entorno de muchos jóvenes que tienen la posibilidad del día de hoy de construir sus proyectos de vida entonces compartirles que seguimos trabajando en este esquema sobre todo porque creemos que es la forma en que en Jicotepec podemos hacer la diferencia en Jicotepec ah y y Gracias por ver el video.